No quiero perderme ni un solo detalle de aquel triste día, de un feliz momento. No quiero perderme ni siquiera un solo detalle que me aparte, no quiero olvidarte, no quiero olvidarte. Un día de los dos me daré la vuelta y sin darme cuenta ya te habré perdido. Solo recordarte que todo fue nuestro, nuestro para siempre, siempre será nuestro. Hoy por mí, cuando tus besos dicen te quiero. Hoy por ti, cuando tus besos dicen te quiero. Siembras con la vida, siembras para siempre una eterna rosa que nunca florece. Dime que me quieres, ayúdeme algún rato, finge que te importa todo lo que siento. Hoy por ti, cuando tus besos dicen te quiero. Hoy por mí, cuando tus besos dicen te quiero. Hoy me he vuelto loca, no puedo mentirte y tampoco puedo. mirarte a los ojos, cuéntame algún cuento que yo me ocurro. Hoy aquí, tranquilita, me quedé durmiendo. Me quedé durmiendo. Hoy por ti, cuando tus besos dicen te quiero. ¡Gracias! ¡Gracias!